¿Por qué sois así? Sois unos nazistas, te lo digo. Porque soy negro, ¿no? Y estos son los audios que han servido de prueba para condenar a seis Mossos de Escuadra a un año de cárcel y seis meses de inhabilitación. Los agentes han reconocido que humillaron, vejaron, golpearon e insultaron a un joven en enero de 2019 por el simple hecho de ser negro. Han pactado con las acusaciones suspender el ingreso en prisión, aunque deberán cursar un programa de igualdad de trato y no discriminación. Aquí está.